Buenos días hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en iphone 8 plus para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña general aquí pulsamos información y el número de serie aparece aquí y el número de e-mail más abajo mucho que se probara el vídeo te invito dejar un comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego